¿Qué es el Sao Pablo? Obviamente, Sao Pablo es un lugar bien importante en el arte, y sobre todo en el arte urbano, en el arte público, y siempre había querido venir aquí. Entonces, poder estar haciendo esto aquí, en un lugar súper céntrico, con mucha gente. El mensaje en conjunto era un mensaje como de esperanza, ¿no? De que las cosas van a retomar su rumbo, y ahora veo aquí que hay un montón de gente viendo desde las ventanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!